Hola a todas y todos, bueno vamos a echar una segunda partida a este juego que está gratuito en Epic Game. Ayer jugamos fuera de red, hoy vamos a intentar jugarlo en público, no sé si exactamente continuaremos la aventura donde nos hemos quedado ayer o partiremos desde cero o continuaremos en un mundo distinto, así que vamos a probar a ver qué tal va si jugamos en público. Vamos allá. Supuestamente ayer nos quedamos esperando o queriendo hablar con la coronel, teniente general, no recuerdo bien si era, yo creo que era coronel Ford. Ya nos habíamos abastecido, ya nos habían preparado nuestra arma, no hemos conseguido mejorar nuestro equipamiento porque no tenemos suficientes recursos para poder mejorar el equipamiento. Tenemos que recoger más chaturras y demás. Te podrás unir a esta sesión tras completar el tutorial. Perfecto. Venga, pues vamos al tutorial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué he vuelto aquí? Vale, he vuelto otra vez aquí, el diario ya lo había leído. ¿Será que siempre empezamos en el cuarto? Vale, se supone que estoy abastecido, ya estoy mejorado y ahora simplemente tengo que ir a hablar con la comandante Ford. Pues no sé qué nos dice. Me alegra verte mejor equipado. Riggs y McCabe saben hacer su trabajo. Espero que con esto baste para... Está bien el reflejo del cristal. Por ahora no podemos usar las puertas, pero el fundador, mi abuelo, me dio esta llave hace años. Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción. Pues... No nos quedan más opciones. Te has jugado el cuello por nosotros, así que menos que devolverte el favor. Llévatela. Abajo en la sala principal hay un... Usa la llave con él. Vale, para el nivel 1. Vamos a decirle gracias. Esto sería una ironía, así que... ¿Qué tenemos que perder? Pues vamos a decirle gracias. No me des las gracias aún. Vale, pues nos vamos a... para abajo. Aquí hay algo para... para coger. No... No hay nada de las notas. No podemos hacer nada con ellas. Venga, pues vámonos para abajo. Vamos... Al... nivel B2. No es por aquí. Vale. Y ahí al fondo. Aquí hay una chica. ¿Puedo hablar con ella? Así que... ¿Tú vas a activar el cristal grandote ese? Sí. No me gustaría estar cerca cuando se active ni en broma. Vale. Me alegro. Tú eres constructor. Vale, acceso por aquí. Y tenemos que bajar hasta la planta B1... B2, quiero decir, porque esta sería la B1. Y aquí es donde habíamos dado y nos pedía una llave, que es la que seguramente nos han dado ahora mismo. Vale. No parece que haga nada. No es aquí. Igual hay que bajar más abajo. Vamos a bajar más abajo. B3. Vamos a ver si está todo bien. No voy a hacer que, por lo que sea, no... Perdón, así me voy a ir doble. Vamos a ver si está perfecto. Pues seguimos. Vale. ¿Aquí qué hay? Fusibles. ¿Y por qué se me ha agachado? Porque le he dado yo a que se agachara. Vale. Aquí necesitamos un fusible. Vale. Una cámara... Pues nada. Vamos allá. No parece que haga nada. No. No es por aquí. Por aquí no me puedo colar. No entendí yo bien entonces lo que hay que hacer. Bueno, no pasa nada. Volvemos otra vez. Vamos a intentar ver si esta puerta la podemos abrir. Vale. Ahí abajo hay un fusible. Por lo menos hemos descubierto eso. Y aquí no tengo... No puedo ni empujar la puerta ni nada, ¿verdad? No. Y aquí tengo que poder tener una tarjeta o algo, ¿no? Ah, me falta otro... Otra ludecilla. Vale. Esta llave sirve para algo. Por ahí no puedo hacer... Pues nada. Alguna puerta que está por aquí cerrada. A ver. El sector del reactor. Por aquí no había nada, ¿no? Taquillas. Que no se pueden hacer nada. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Por ahí tendríamos un acceso. Por aquí no hay nada para activar. Por ahí puedo bajar. Y bajo otra vez aquí abajo. Vale. Pues nada. Subimos por aquí. Vale. De aquí hemos salido. Por ahí no hay nada que hacer. Vale. Aquí tenemos una oficina que nos va a volver a trabajar hacia abajo. Tampoco hay nada que hacer aquí. Pues... Hay una puerta por aquí. Tiene que haber otra puerta. Hay un mapa. Vale. Eh... Personaje. Tengo una llave. Inventario. Este es el material que tengo. Objetos. Llave. Esta llave puede activar el terminal de cristal de la base 13. Dicen que los lugares abandonados están plagados de secretos. Pero... Quedará algún secreto que pueda salvarnos. Vale. O sea... En otras palabras. Tenemos que ir al cristal. Vale. El cristal sí que lo habíamos visto. Vale. Entonces el cristal... Sí que lo habíamos visto. Está justo aquí en medio. Vale. El cristal estaba justo en medio. Estaba aquí en medio. Y... Este debió de ser importante. Alguna vez. No hay nada que hacer con ello. Por aquí... Hay una rampilla aquí, pero no hay nada. Tengo claro yo lo que hay que hacer. Mete la llave. Pero mete la llave. ¿De dónde meto tengo que meter la llave? Este debió de ser importante. Mete la llave. Sí, sí. Supongo yo que hay que meter la llave. Pero en algún sitio, ¿no? ¿Dónde tengo que meter la llave? ¿Puedo coger la llave? ¿Puedo coger la llave? Eh... Inventario... No. Bueno. Será entonces ahí enfrente. ¿Será aquí? Aquí, ¿no? Terminal. Vale. Sería que se estaban comprobando el sistema interno. Cerrado el sistema interno. Comprobar el sistema. Código de error 88. Usualio actual. Configurado por un administrador. Prohibido el acceso autorizado. Sistema de aplicación. Deactivado. Vale. Vale. En el ordenador. Aquí. La llave. Pues venga. Metemos la llave. Vale. Pulse la tecla para continuar. Terminar acceso a mando control de la S13. Prohibido el acceso autorizado. Pues eh... Podemos diagnosticar el sistema. O directamente inicializar. Vamos a diagnosticar. A ver qué nos dice. Éxito, éxito, éxito. Vale. Con lo cual. Vamos a diagnosticar. Vamos allá. Vale. Y voy a ir corriendo a la otra plataforma. Este... Ojo rojo. Podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. Bueno, antes mencionaste al fundador. El comandante antes que yo era mi abuelo. Lo llamaban... El fundador de la base 13. El fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera. Buscando. Y... Sencillamente. Un día no volvió. Nunca supe qué fue lo que le pasó. ¿Qué es que sigue vivo? Conocí al mundo exterior mejor que nadie aquí. Me ayuda a pensar que está muerto. Pues vaya. Al salir de la base hay una habitación. Sus notas y cualquier pista de su paradero... Están allí. Al salir de la base. Si necesitas ir al atolón. Tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar. Oye... Sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti. Es muy fuerte para todos. Pero decidiste ayudarnos. Eso te lo he de agradecer. Puedes volver siempre que quieras. Vale. Buena suerte. Gracias. Pero no me ayudáis, ¿no? Ahí te dejo. Muy bien. No importa. Me valgo yo solo. El mental más antiguo del mundo. Al menos de lo que queda en el mundo. Ya te puedes unir a la sesión. Vale. Venga. Y se supone que con esto ya puedo salir al mundo, ¿no? Y para salir al mundo... Activar el rojo. Vale. Ya lo tengo activado. Puedo tocarlo. Usar punto de control. Vale. Y puedo... Ya está disponible el modo supervivencia. Puedes acceder a él desde la piedra del mundo en las opciones. Ok. Puedo viajar. Opciones del mundo. ¿Qué es esto? Opciones del mundo. Vale. Elige un modo de juego. Modo campaña, ¿vale? De las cenizas. Se aproxima una tormenta. La raíz crece con fuerza. Averigua cómo llegar al atolón. Y destruye su fuente antes de que el último remanente de la humanidad desaparezca para siempre. Tiempo de juego, 48 minutos. 48 segundos. 48 minutos será. Dificultad. Difícil. Si quieres acabar con el jefe en concreto o completar una misión determinada, el modo aventura te permite generar una experiencia más corta y centrada en un único mundo. Vale. Pues hacemos una campaña. Vamos allá. Ya está disponible el modo aventura y puedes acceder a este juego. Ta, 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 ta. Vale. Puedes tener una campaña y el modo aventura activos en todo momento. Usar soluciones del mundo. Vale. Pues venga. Viajamos. Guarida del fundador. Viajar. Sé. Esquivar y hacer sprints. Reduce la resistencia. La resistencia se recupera con el tiempo. Vale. Vale. Me pegan ahí de lo lindo, ¿no? Pues nada. Vamos a tener cuidado. No es tan escogido... En el cuerpo a cuerpo no soy muy bueno, así que por eso he escogido el... Vale. Estoy aquí y ya puedo salir por la escalera. Pues nada. Vamos a ir poco a poco. Con cuidado. Vale. Agujeros por ahí. Vale. Ahí tengo cosillas para coger. Opción. Tarjeta de la base 13. Vale. Y este aquí... Muerto. Vale. Esto parece como que es red de teletransporte. Teletransporte naranja. Teletransporte morado. Puerta. Laberinto. Mapa de nivel 2. Teletransporte rojo. Teletransporte naranja. ¿Qué es el laberinto? El laberinto en una torre grande aparece que en ciertas localizaciones la entras en otra dimensión. La vieja iglesia. Aquí estamos en la torre y tal. Vale. Me parece muy bien todo. Muy bonito. Pues nada. ¿Y aquí qué tenemos para ver? Ellen. Quiero que sepas que te quiero. Y también que lo siento. Lo siento muchísimo. Las palabras no conseguirán arreglarlo. 12. Es hora de irme. Ha pasado tiempo desde que lo dije hasta ahora. Pero aquí estoy. Me voy a parar de hablar con la madre raíz. No. Me voy. Ostras. Me voy para hablar con la madre raíz de la vieja iglesia que hay pasado los túneles del metro. Vale. Ella me mostrará la forma de salir de este mundo y me iré. Adiós. O sea. Iglesia. Vieja iglesia. Hay dos mensajes que hablan de la vieja iglesia que está pasado los túneles del metro. Vale. Perfecto. Vale. No hay que tener asma. Estupendo. Más malas noticias. No te muevas. No sé si tengo. Si tengo balas. Se me acaba la munición. No. No. Vale. Entrando. Una vista. Vale. ¿Puedo hacer algo con los coches? Vale, lo puedo poner encima del coche. Bueno, tampoco sabemos si nos pueden aparecer de repente. No sé si hay por aquí cosas escondidas. No hay caso por el estilo, así que vamos a investigarlo todo. Si después de entrar tres o cuatro veces no encontramos nada, aquí puedo subir y aquí ya no. Vale, ya hay luz. Es un detalle que todo lo que se pueda coger esté como super bien marcado. Cuidadito. Punto de control. Ah, el punto de control está aquí dentro. Vale, ahí detrás está el punto de control. Muy bien. Supongo que tendré que abrir esa puerta. Ahí hay dos cosas verdes. Y ahí hay un tipo. Ups. No, 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 no. Hola, ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El 1 era. Me he liado. Me he liado de teclas. Con el 1. El 1 era. He muerto. Bueno, no pasa nada. Ya sabemos cómo va. Con el 1. No pasa nada. Ya sabemos cómo va. Ay. Qué bochorno. Vale. Eso sí hay que tener cuidado con ellos. El 1. Tengo que... Este no estaba aquí antes, ¿verdad? Papá. Me estoy muriendo. Es lo que hay. Siempre pensé que la raíz acabaría matando. Pero también que viviría para siempre, como tú. Pero no todos somos héroes. Tú eres la única persona en el mundo que cree que puede derrotar a la raíz. ¿Te das cuenta? El resto de nosotros nos limitamos a intentar vivir a duras penas. Él y yo tuvimos que seguir viviendo cuando nos dejaste. No te voy a pedir que hagas... que pares. Yo no. Ya no. Pero sí que no asumas que lo que haces es sacrificarte por nosotros. Ya hemos sacrificado bastante. Tu hija te quiere. Vale. Este no estaba aquí antes. ¿O soy yo que me despiste? También puede ser que me haya despistado. Venga, vamos allá. No sé si tengo que volver a matarlos los mismos. Empiezo desde cero. Sí, empiezo desde cero. Vale. Aquí llegan. A ver, quieto. Vale, tengo que apuntar mejor. Hasta aquí no le doy, ¿verdad? Sí. Y no te levantes, por favor. Vale. Esto ya sabemos cómo es. Vamos a hacerlo rápido. Vale. Aquí había dos cositas que ya no están. Vale. Y vamos a por estos. Primero por aquí. Vale. Ahora. Se me han oído. Puede ser, sí. Tú te levantes, por favor. Vale. No sé si habrá alguien ahí. ¿Dónde están aquellos que se habían movido? Estos de aquí. Estos son los que se teletransportan. Me quedan 15. Me quedan 15. Me quedan 15. Vamos a ir para ese lado de allí. A ver qué hay allí. Un edificio. Un edificio. ¡Jeje! Pues hay gaso. Estaba muerto, pero bueno. Recargamos. ¡Vamos a ahi. ¡Eso! 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 el 1, porque no le di al 1 porque no tengo energía vale, estos dan fuerte dan fuerte dan fuerte que es que el 1 no lo tengo el 1 es curación igual es que tengo que estar parado venga, vamos a ir me han venido por detrás tampoco sabemos si se regeneran seguramente no seguramente es que tengo que limpiar primero una zona y luego la otra y tener cuidado vale bueno, también tengo la Q nunca me acuerdo de la Q uno menos y por aquí hay otro no bueno, tengo que atinar más las balas que si no vale, tengo que estar más cerca tiene sentido uno menos uno menos vale 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 me das algo o no me das nada vale vale no tengo una pistola no tengo una pistola sí, porque no se me activa la pistola vale 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 venga, vamos allá este me lo voy a cepillar primero que oh uff estos están duros duro a la porra que me das a ver a ver que me das me das cristal de comentar y chatarra nada mierda me das mierda y vale vale vale, aquí hay dos o tres voy a entrar con la pistola vaya x uno menos ahora vaya aquí cuando madre mía corre, corre, corre corre corre, corre corre si, si 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 uno y otro no por qué no se me activa la pistola no, no, la pistola no la tengo con ninguna runa ¿verdad? a ver, personaje, ah sí sí, tengo una runa para el cazador, y por qué no se me activa la pistola por qué no se me activa la pistola porque tengo que estar más cerca del personaje, igual tengo que estar más cerca igual tengo que estar un poquito más cerca aquí, tengo la pistola, no me fastidies uff, qué mierda, el barrio de arma afuera afuera calla tú no me das nada me quedan ocho, pues recargamos sí, sí, estoy muy lejos, no, quería probar a ver si lo de la marca, tengo que mantener apretado el botón la F, vale, está manteniendo la F vale, si quiero, quiero probar el quiero probar la marca del cazador a ver cómo funciona vale, y ahí, nada, la marca del cazador es que los veo así vale, vale, y por allí no veo a nadie y por aquí no se me activó nadie cuánto me ha duró la marca del cazador ya se me desactivó, ¿no? munición munición y chatarra vale voy a ir por aquí primero porque siempre me vienen de aquí dos quiero saber de dónde me vienen vale, ahí hay uno stick stick ¡Suscríbete! Este me lanza... Mierda. Vale. Vale. Por aquí yo creo que ya están todos, ya más o menos. Sangro. Eh... Porque me tengo que poner vendas, ¿no? Vale. Adrenalina, pues venga, vamos allá. Eh... Tengo problemas. No, 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 no. Corre, salta, 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 salta. La Q, la Q. Eh, ¿por qué? Si no me dio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué decían que eran 40 minutos? Si lo hacías todo bien a la primera, ¿no? Venga, ya está. Ya sabemos más o menos la mecánica. Ya sabemos más o menos la mecánica. Hay unos ahí que dan muy fuerte. No tenemos nada. Tenemos que darle a la Q. Pero la Q, claro, la Q aún tiene un tiempo. Y esto nos va a hacer que no podamos recuperarlo. Venga, no pasa nada. Venga, vamos a jugar bien. A ver. Vale. ¿Dónde están los otros? Bueno, me han puesto allí hierro. Anda por aquí, ¿no? Aquí, jolines. Por lo menos. Y este a la cabeza. Vale. Venga, ahora vamos a ir con más calma. Y este saca siempre de... Saca unos cuantos de la pared. Así que hay que tener cuidado con él. A. Joder. Y este saca. A. Me ha dado, ¿eh? Vale. Y por aquí no me ha aparecido nadie, vale. Correcto. Aquí hay dos. Que me voy a cepillar a machete. Ya no está. Corre, corre, corre. Qué perro, qué perro, qué perro está aquí. No tengo problemas. Vale. No quería dar la adrenalina. Se me ha liado. Se me ha liado, se me ha liado. Se me ha liado y muy mucho. Se me ha liado y muy mucho porque se me ha liado mucho. Bueno, qué bueno soy, ¿eh? Qué bueno soy. Además es que hay un punto de control ahí y no estoy haciendo caso para él. Para no tener que empezar aquí otra vez todas las veces. Así que vamos a intentar ir a por el punto de control. Objetivo, ir a por el punto de control. Bien, comencemos. 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 No sé si también puede ser el... Yo creo que también es la alfombrilla. Que no es totalmente blanca o de un color liso. Y se confunde el láser del... Se confunde el láser del propio ratón. Vale, me ha dejado algo. No, no. Venga, me quedan ocho balas. Recargamos. Vamos a acabar con este. Hay otro ahí. Vale, no tengo vendas. No tengo vendas. No tengo vendas. Yo no sé si esto se para de sangrar o... No tengo vendas. No tengo vendas. Y me muero. Vale. vale hay algo para coger a ver no, esto no es lo que yo quería no, no, no va, esto ya muerto no lo siguiente bueno, esto muerto no es lo siguiente pegan duro, eh pegan duro, pegan duro es que además dan pocos recursos vamos a poner un poquito la cámara que yo creo que no molesta estupendo, más malas noticias a pastidies va, esta distancia funciona bien la pistola vale tengo este del 2, no sé lo que es el 2 es evasión líquida al consumir el héroe regresa al último punto de control activo nada, esto no tiene mucho sentido elimina el efecto infectado y aumenta la resistencia del poder, no me vale para nada vale, tengo la tarjeta vale vamos a jugar entonces con la calma por lo menos estoy haciendo aquí acopio de que come, como me libró vale, es bastante rápido de disparo vale venga, vamos allá este cabrito ay, no te di de mirar no te libras vale pero este no invoca no invoca más, ¿no? no, este primero no invoca vale cristal de luminetia esto no sé lo que hace el cristal este igual bueno, supongo que se lo daré a la otra y me dará me dará algún tipo de tar vale dice que tengo ahí algo activo y si empujo aquí igual puedo abrir esto empujándolo, ¿eh? estoy aquí haciendo el canelo no, no puedo tendré que hacerlo desde dentro con lo cual tendré que dar toda la vuelta pues nada, no está pero todo lo mío hay que dar la vuelta por ahí no me parece que haya nada pues nada vamos a aquí hay dos aquí hay dos pero es que eso es lo peor ¿dónde apareces? mal lado, ¿eh? qué perraco pues prefiero que me des y matarte prefiero esto y luego curarle entero con el vale vamos a recargar me quedan dos balas con pistola con pistola ¿Qué me has dado? ¿Valitas? ¿De qué me has dado valitas? Vale, ahí tengo valitas de pistola Tengo 83 Ha sido peligroso, muy peligroso Pero bueno, somos unos cracks ¿Me quedan qué? Una me queda, una carga Eh, que se mueve por ahí Tengo que poder entrar ahí Quieto Sobrinistros ¿Qué me das? ¿Qué me das? Eh, no me has dado nada Bueno, me das una venda, que está bien Tengo allí Y aquí que tengo Hierro Y aquí Nada para leer Allí tengo algo para leer No Eh, alguien ha roto un cristal Vale 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 Ahí tengo algo Por ahí me fío Por ahí arriba va a salir algo ¿Qué me das? Hierro Bueno, esto será para mejorar armas Con lo cual Está bien Necesito un punto de control Vale A ver No te muevas tanto Aquí me das Aquí me das Aquí me das Este tato No, 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 no ¿Y este dónde salió? Este dónde salió del suelo O sea, estos se mueven por el suelo Vale Los otros si te le transportan Estos se mueven por el suelo O sea, que hay que tener ojo En todos los sitios Hemos llegado un poquito más lejos Lo bueno es que empezamos con todas las cosas Más Los tres corazones Ahí vienen Vale Vale, tengo que tener El botón derecho apuntado Vale, tengo que tener el botón derecho apuntado Para que salga el arma Si no, lo hago con el machete Uh, vale Cosa interesante De arma de cañón largo A ver A ver ¿Dónde estás? Cucu Vale 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 ¿Eso es todo? Vale 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 ¡Adiós! Mal jugué. Qué mal jugué. Ha estado un mogollón de balas. Dejamos ir por estos. Vale. ¿Quién me está dando? Por detrás. Múvete, múvete. Múvete, 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 múvete. Nada, ya estoy en la fea. Es que se sale este... Tengo que hacerlo desde fuera, no puedo hacerlo dentro. Tengo que hacerle salir. Vale. ¿Qué he hecho? Me he tomado algo, ¿eh? Tengo una combinación de teclas mal y me he tomado algo. Mal jugado. O sea, mal jugado, no. Me he equivocado al cambiar de escena. Le he dado donde no era. No pasa nada. Puff, se nos complica, ¿eh? También es verdad que nos ha dicho que esto era difícil, así que... Nada, esto mal jugado. Tiene que haber apuntado mejor. Hemos gastado tres balas a lo tonto. Porque esto no nos podemos librar de ellos con el machete. Tranquilamente. Son tres mindundis. Son tres mindundis que nos podemos ir por ellos con el machete. Tranquilamente. Dos más que aparecen aquí. ¿Cómo has dado? Pero tú, ¿por qué me das? ¿Más? ¿Hay más? Tengo también... He subido de habilidad. Por cierto, he subido de habilidad. No sé si esto se puede hacer. El personaje... Alimentar por aquí algo. El cambio de estadísticas avanzadas. Ranura. Marca de cazador. La marca... Se me usa un radio de... Vale. No, desde aquí no puedo cambiar. Elige una ranura. Nada. Vale. Venga. Venga. Este me lo voy a cepillar. Es que me falla el ratón. O sea... Yo creo que es por culpa del... De la alfombrilla. Tengo que cambiar de alfombrilla. Tengo una alfombrilla... Que tiene muchos colores. Y yo creo que alguno de los colores no favorece al ratón. Para estos juegos que tienen que ser como... Si no, ¿veis que me va como a saltos? A ver, ¿dónde está el... ¿dónde está el brujo? Ahí, ¿no? ¿Por qué me ha cambiado de...? Vale. No quería hacer esto. Vaya. Vaya, no quería hacer esto. Me equivoqué de tecla. Ah. Mierda. Bueno, ahora lo he hecho pecho. ¿Dónde está el otro brujo de estos? Que se teletransporta. ¡Venga! 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 Vale, sangrado. Tengo vendas. Vaya, es que... Qué mal. Qué mal, qué mal. Puf, y ahí el gromago. No, 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 tranquilo. No, 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 no. Tengo aquí más. Bueno. No, 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 no. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Qué me das, qué me das. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha cambiado el sonido del arma, ¿no? Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Vale, esto ya está limpio, yo creo. Vale, por aquí es por donde podía venir y ha venido. Correcto. Correcto, toda esta zona ya está hecha. Puf, puf, puf. Vale, ahí tengo munición. Y munición. Estoy ahora a pelo. No tengo ya... Vale. Por aquí estaba la caja de... Por aquí estaba la caja de munición, ¿verdad? A ver si era esa caja de... No, no hay nada aquí. No me vais a dar nada. ¿Qué voy a tener por aquí? Nada. Y esto ya... Ya lo hemos subido. Ahí me queda algo ahí, pero cogerlo. Hierro. No, esto aquí no lo hemos subido, entonces. Sí, por aquí ya hemos subido. Pues nada, no nos queda otro medio que ir por el otro lado. Que es por aquí. Por allí ya hemos ido. Sí, 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 ¿de dónde vas? Ostras, macho. Ostras, macho. ¡No! 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 Muérete, 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 muérete. Pues a la última... Te mato así. A correr. ¡Pur, pur! Ha sido muy peligroso. Pero no es nada para nosotros. Vale, escopeta. Vamos a cargar la escopeta que... Se me ha quedado un poco... Bueno, ahí hay otro que me lo voy a cepillar. A ver, sal corriendo. Por aquí no saldrás, ¿no? Vale, ahí tengo como vendas. Ahí tengo como poción. Tónico, ¿vale? Que esto es un libro. Metal. Metal. Piu, piu. Metal. Metal. Y... Metal. Vale. Parece que lo he visto aquí. Tengo que coger munición. No. Bien, vale. Siá, haemos todo. se me han acabado vamos a coger munición que está ahí vale, 29 vale esto no tiene fin vamos a meternos por aquí hay una escalera ahí para subir y se acabó la escalera vale cae aquí hay ahí un punto de control que es aquello el punto de control vale vale descansar en los puntos de control te permite recuperar munición y corazones de dragón pero conlleva que vuelvan a aparecer todos los enemigos básicos del territorio vale esto hay que avisar después es verdad hay que avisar antes de que tal el multijugador descansar también hará aparecer a cualquier aliado caído todos los jugadores deben usar el punto de control para poder descansar vale se supone que ya estoy recuperado y desde aquí podría volver otra vez a vale pues que hora es y 11 vamos a jugar un poquito más que hay aquí no me deja entrar a que huele dice vamos a echar una partida hasta que moramos cuando moramos volvemos atrás no te mueves cuántos necesito de estos dos vale estos necesitan algo más además se explotan vale además se explotan cucarachas 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 quitaros cucarachas quitaros hay que ir con cuidado por ahí sale algo no que es esto vale lo voy a destruir aquí aparece morta vale aparecen dos vale venga pues nada comencemos está el vego está el vego está el vego ya te levantes ¡Gracias! ¿Y por qué no me sale ahora el...? ¿Por qué no me sale ahora el...? ¿La mortaja esta? Aprovechamos el PAG... Vale... Fácil... Lo bueno es que se van en el camino... Vale... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale... Vale... Por el duerme de raíz... Estoy como infectado... ¿No? ¿Eso es verdad? ¡Gracias! 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 ¿Qué tengo aquí? Vale... ¡Gracias! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Punición...! Casero... ¡Ya! ¡Ya te mando! Ha sido peligroso Vaya ¿Cómo? 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 Nada, me he liado yo aquí ahora No está mal este Pero nada, lo vamos a dejar por aquí Que ya llevamos una hora y veinte jugando Quita, bicho Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que puedo volver a Mi centro de Vale, las mejoras Supongo que podré mejorar el arma Y mejorarlo todo Volver a la base trece Eh, sí Supongo que desde aquí podré Mejorar mi arma Mi arma, mi vida Vale Eh, podré mejorar el arma Encuentra la entrada al metro A ver este que me hace Vale Vale Eh, hagamos negocios Vale Puedo hacer cosillas Y te doy esto Y me das, ¿qué? Diez monedas Tengo un montón de dinero ¿Puedo comprar qué? ¿Me sirve el hierro para algo? Ah, bueno Puedo comprar hierro Por diez Sí Para comprar Sesenta Vale Fabricar Los PNG Repartirán Trata Pueden hacer cosillas Vale ¿Qué puedo hacer con esto? Fabricar No puedo fabricar nada Venga Bueno, pues Cuídate Vale, está Compra y vende Aquí, ¿qué puedo hacer? Hola Escribe Soy susurros Acabo de llegar No puedo hablar Se me da bien tejer Puedo enlazarle tu arma De la herma de fragmentos brillantes O sea, puedo poner ahí Y tal Bueno Pues dice Me gustaría ver tu tienda ¿Qué le pasa a tu voz? Aquí llega en el cuello Aun con vida Bueno, que me dieron una cuchilla en el cuello Y tal ¿Para cuánto tiempo llevas en la base? Pocas semanas Dejé la banda Vine aquí La señora de arriba Por fin me dejó entrar ¿Por qué dejaste la banda? Estoy envejeciendo Pero lo de ahí fuera No lo hace Vale Me gustaría ver lo que tienes Vale Tenemos DLC Aspecto de gafas Superviviente 1000 Aspecto de tónica Superviviente Vale Pero necesito Fragmentos brillantes Puedo coger un sombrero Pero no me deja comprar nada ¿No? Te faltan derechos Del contenido descargable Vale Vale Y este de aquí ¿Lo puedo fabricar? No Vale Pues nada Muy bien Hasta luego Adiós Venga Vamos a ir Alarma No es por ahí No es por ahí Lo del arma Está Aquí ¿Verdad? Aquí Este que me da Hago más negocios Comprar objetos Ahora la del sanador Crea un remanso durante 2,3 metros Que regenera 10 de salud cada segundo Este me interesa Vale Y este de aquí es La munición infringe daño de fuego Que aumenta un 20% de disparo Tendrán una probabilidad de causar el efecto ardiendo Me interesa Vale Tengo trabajo que hacer Muy bien Pues trabaja lo que quieras Y tú que me haces Hola viajante Bueno Tengo algunas puntas más Por supuesto Donde Donde has sacado Estas herramientas Que me puedes contar Sobre los demás De aquí Yo no soy quien para hablar Que cada uno te cuente Lo que quiera de su vida Eso sí Ten cuidado con McCain Pues algunas las he hecho yo Pero lo mejor de todas Hizo mi socio Jett Él era Jett Era En fin Todo un genio Usábamos todo lo que pillábamos ¿Sabes? Microbandas, lavabos, motores de coches Todo Motores de coche Todo Me hace sentir bien Reutilizar cosas viejas Y chatarra La verdad Perdona Que me haya enrollado hablar ¿Puedo hacer algo más por ti? Sí, ¿Dónde está Jett? Donde ahora acaban casi todos Tuvimos un invierno durísimo Jett Enfermó Y Bueno Ahora solo quedo yo En la base Casi todos han perdido a alguien Pero la vida sigue Y al final tienes que buscarte Otra familia por ahí La vida Se hace menos cuesta arriba Si tienes otras personas que cuidar Vale Me gustaría ver lo que tienes Veamos Que tengo por aquí Vale Tenemos Escopeta La puedo mejorar Sería 66 de daño Y necesito ¿Qué? Hierro 47 Puedo mejorarlo Y Mejorar no puedo No puedo Porque no puedo mejorarlos Repetición Y mechete tampoco Porque no puedo mejorarlos Y armadura Tampoco puedo mejorar nada No puedo fabricar una espada Porque no tengo No tengo El DLC La ampliación Material necesario 47 de 6 No tengo dinero Vale No pasa nada Porque A ver Este que necesita 4 Tengo 47 Pero no me deja Bueno No pasa nada Cuídate Me cuido Sí ¿Qué tengo por aquí? Personaje Tengo Vale Ya tengo ya Como más Esto lo tengo aquí Vale Y este Lo puedo Lo puedo cambiar Porque se supone Que tengo El equipo Y Lo voy a cazar Por este Vale Y Son y 28 Vamos a echar la partida Venga Con estas Armas nuevas Que no se diga A ver ahora Para el modificador Del arma Vale Importante Quiero Pistola 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 Problemas No Estaba Probando Vale Vale No No Justi Problemas No vale, eso de ahí no hace nada por lo que veo vale, la escopeta que hace vale, si yo tengo la escopeta activo esto y me da sanación vale, aquí estoy dando sanación me vemos aquí y no me sano pero si le doy a la F me sano vale y ahora se quema vale 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 vale, 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 vale ¿Qué es este? ¿Y este de dónde salió? Ostras, ¿y este de dónde salió? Bueno, no importa. Lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Punto de rasgo, T para asar los puntos de rasgo. Vale, ¿y la T qué me hace? Vale, me permite vigor, nivel de salud 7 en 5, aguante, más resistencia al correr. Alcance de percepción, enemigo, menos 69. Alcance de percepción, enemigo, vale, nada. Ok. Pues listo. Venga, pues lo vamos a dejar por aquí. Y nos vemos el próximo día. Chao. 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 Gracias por ver el video